¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Panorama de Chile. Y tenemos un programa con diversos temas. Uno de ellos es el descubrimiento astronómico realizado en el sur de nuestro país, que es la medición, escuche bien, más exacta del mundo sobre el tamaño de la Vía Láctea. Además, queremos contarles los detalles del Congreso Mundial que se va a realizar en Tarapacá sobre la quínua. Y además, estamos también pendientes de una denuncia de contaminación de un humedal de Valdivia. Esto y otros temas en la edición que comienza ahora. ¿Cuántas veces usted ha querido reciclar y no sabe dónde hacerlo? Bueno, en Valparaíso surgió una aplicación móvil que es tipo Waze, que va a permitir conocer el punto más cercano para que pueda contribuir con el resguardo del medio ambiente y hacerlo además a través de la tecnología. Bernardo Vélez, nos cuenta. Un científico que trabaja en la región del Bío Bío encabezó una histórica investigación que logró medir la distancia que hay entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes. Esto va a permitir a los especialistas aumentar la comprensión de la expansión del universo. Karin Gilman con el reporte. Y ahora los quiero invitar a la revisión de la prensa regional, de los diarios Ciudadanos de la Red Mi Voz. Así vamos a partir esta sección con una noticia bastante peculiar, pues más de 3.000 alumnos de un colegio oriqueño deben usar un chip en su ropa y en su mochila para poder así monitorear la asistencia que tienen a clases. Este sistema llamado Papi Notas se creó con el fin de que los padres puedan tener una comunicación más expedita con sus hijos y además tener más control de la cantidad de alumnos que asiste o no a clases. ¿Será esta la mejor forma? Los detalles de este proyecto están en el morrocotudo.cl Y a fines de marzo se va a desarrollar en la región del Maule la Feria Internacional de Aviación Civil. Esto va a ser en el aeródromo de Panguilemo. Este evento se puede conocer toda la oferta y toda la demanda de las aeronaves, los servicios, los repuestos, los accesorios y cómo así también se va a permitir que el público general se deleite obviamente con las aeronaves, en muestras estáticas, vuelos también que van a estar presentes y la presencia de los mejores exponentes de la acrobacia aérea nacional y del aeromodelismo de alta competencia, entre muchas otras actividades que van a estar ahí presentes. Las fechas, los horarios y otros detalles, todo eso usted lo encuentra en elamaule.cl Bueno, ya le contábamos en Panorama Chile que lamentablemente Osorno es la segunda ciudad más contaminada de Sudamérica. Por lo mismo se han realizado diversas reuniones que tienen como fin evaluar el plan de descontaminación atmosférica en el cual se han revisado los avances, pero también los retrocesos. Ante una serie de cuestionamientos, las autoridades locales y las regionales han debatido respecto a la eficacia que tiene o no este plan. Acotar el tiempo en el cambio de los calefactores, también impulsar una mayor fiscalización y entregar además más información a la comunidad son algunas de las propuestas que están presentes para apurar este proceso y además así poder ayudar a la comunidad a respirar un mejor aire. Esta y otras informaciones en el vacanudo.cl Vamos a la pausa, hacemos un alto para volver con más. Este es un súper alimento y de a poco lo hemos ido incorporando, reincorporando a nuestra alimentación. Hablamos de la quínua, que es además la protagonista de un congreso que va a reunir a expositores de nuestras regiones, pero también del extranjero. Ellos se reúnen en la región de Tarapacá y la idea es intercambiar experiencias, tanto de novedosas preparaciones como también modelos de negocio. Arturo Arevaro, por la nota. Una organización ciudadana de Valdivia denuncia que nuevamente se están realizando rellenos que contaminan humedales. El vocero de esta agrupación asegura que ya se realizó la denuncia ante la Policía de Investigaciones. Se trata de un espacio que forma parte del Plan Nacional de Protección de estos recintos. Vamos a ir a la pausa, pero siga junto a nosotros. Tenemos trascendentales temas que seguir abordando al regreso de este corte. Desde Los Lagos nos llega una historia de un ecosistema de emprendimiento. Se trata de una instancia que reúne a los emprendedores, pero también a los organismos públicos e incubadoras para negocios para promover el emprendimiento y la innovación regional. Marcelo Vera estuvo en esta cita y acá están todos los detalles de lo que pasó. Los Piratas de Coquimbo son un grupo de emprendedores de la zona que desde hace cuatro años se han dedicado a fomentar el turismo de una forma bien especial. Se debieron capacitar en la historia, además también desarrollar planes de negocio y de marketing. Y hoy sacan números azules. ¿Cuál es la receta para poder alcanzar el éxito? Melissa Rodríguez nos cuenta. Bueno, lamentablemente el programa llegó a su fin, pero si usted quedó entusiasmado y quiere volver a revisar nuestros contenidos, lo puede hacer en www.fundacionbtr.cl, esta panorama Chile, también otros programas, así que lo invitamos a visitar la página. Así que terminamos. Que esté muy bien. Nos vemos en un nuevo capítulo. Chao.